En Totem experimentamos un día en la vida de una familia en donde uno de sus miembros sufre de una enfermedad terminal. Y dime, ¿qué te pareció? La verdad es que es una joya de película. La directora Lili Avilés nos mete adentro de este universo de una manera en la que tú eres integrante de este núcleo de enfermedad. Tú estás viviendo lo que están pasando estos personajes que están buscando la manera de vivir una especie de duelo adelantado por lo que van a experimentar en un futuro. Las actuaciones son maravillosas porque son muy naturales y creo que la película está muy bien realizada, muy bien filmada. Toma su tiempo para que te conectes con los personajes, pero una vez que lo haces no te puedes soltar y resulta una historia tremendamente conmovedora. Es la película que México inscribió al Oscar y ojalá que tenga buenas posibilidades de quedar en el shortlist y ojalá que tenga más posibilidades de ser nominada. ¿A ti qué te pareció? Yo en esta película estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una historia maravillosa. Aquí lo que más me sorprendió es que técnicamente es impecable. La directora tiene la habilidad de adentrarnos en esta historia, de meternos en esta historia como si estuviéramos viviendo en la vida real. Es como un documental, como si hubiera llegado con cámaras y hubiera filmado lo que está sucediendo, acontecimientos de una familia que se siente muy real. Aquí todos los personajes están en un tono maravilloso, en un tono muy real. Pareciera que todos son grandes actores de toda la vida. En ningún momento se ve que flaquean, todos están en su punto. Y el fondo de la película es un fondo muy hermoso. Creo que es una película que habla de estos lazos familiares, de lo importante que es tener ese apoyo familiar más en los momentos difíciles. Para mí, como ya le dijiste, es una película que va, pues en teoría, tiene la posibilidad de representarnos en los Oscars. Y creo que sería una buena oportunidad para que México se lleve la estatuilla. Creo que lo tiene todo. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, es el tipo de películas para las cuales es muy importante el primer fin de semana. Entonces, creo que sí vale la pena que corran al cine a verla. ¿Y tú? Yo también la veo y de verdad, esta es de esas películas que uno agarra la bandera como mexicano y dice, aquí hay talento y talento del bueno. Totem ya llegó a los cines. Si nosotros queremos saber su opinión, si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.